Este es el gol, este es el gol de un carruquería Un relator, aquí en la Argentina, se llama Juan Manuel Pons Es un relator que, hablando del fútbol inglés y relatando del fútbol inglés, canta Canta Oh, sí, a veces en... no sé si puedo decirlo, en internet, en YouTube, es ese que canta No rima con nada, pero bueno, la intención es lo que vale